y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos una vez más a mi canal soy private estamos una vez más en PES 2020 y en esta ocasión una vez más hemos vuelto a penlittle ya que como sabéis este pasado jueves hicimos el pack opening de los player of the week que salieron este jueves y en la versión principal de la versión completa del juego lo que tengo en la edición legendaria pero ahí pues no tuvimos suerte no fue un poquito gafe ese pack opening os recomiendo que lo veáis que le echéis un vistazo para que podáis disfrutar de mi triste decepción con respecto a ese pack opening me gustaría que le echarais un vistazo y le deis apoyo al canal ya que salí muy triste de ese pack opening pero en este caso vamos a volver a intentarlo ya que como tenemos la versión little y en esta ocasión pues vamos a intentar conseguir alguno de los jugadores que se me resistieron en el pack opening anterior así que bueno vamos a hacerlo esta vez bien vamos a intentar conseguir esos jugadores tenemos jugadores muy buenos hay jugadores regulares y evidentemente pues esta caja está cargada de jugadores muy interesantes tenemos el lateral derecho mamá valde está jerry mina lazari el interior derecho italiano luego tenemos al estelle el jugador brasileño de la liga de portugal tenemos a caputo delantero italiano también el sau solo está de light el defensa de la juve tenemos a ederson el centrocampista liverpool el portero lloris tenemos a tiago alcantara del bayern está también el delantero benzema del real madrid evidentemente y luego como el mejor de la caja pues tenemos a neymar así que bueno vamos a intentar conseguir uno de estos jugadores en este pack opening y vamos a hacerlo a ver qué suerte tengo venga vamos a empezar ya primera tirada va a ser un vídeo muy cortito ya que bueno no está en directo y evidentemente pues se hace más corto porque no saludo y esas cosas no y no comentamos cosas en directo echo de menos los directos me gusta más pero este vídeo bueno pues lo hemos grabado así en diferido pero aún así me gustaría que lo disfrutéis que os divirtáis que lo veáis y que le deis mucho apoyo y mucho like vamos a poner a nuestra mascota del canal como es habitual y vamos a a ver si tenemos suerte en esta primera tirada así que venga le damos a la de una a la de dos y a la de tres vamos ahí a ver hacia qué país nos lleva esta tirada pues fijaros nos lleva a italia hay varios jugadores sin italia así que vamos a ver si hay suerte y bueno pues nuestro cacaputo no nuestro cacaputo quizás era el jugador que menos me apetecía tener yo creo que de la caja es el que quizás menos me guste aunque es un delantero rápido es un delantero contundente es un delantero que va bien sobre todo en velocidad y tal pero evidentemente pues yo creo que será el que más rabia me da de la caja no que menos me gusta quizás hombre de aria ahí lo tenemos y como os decía pues es un delantero rápido con potencia de tiro con finalización tiene resistencia también 6 de regularidad tiene remata primer toque especialista en penaltis y capitanía es un delantero contundente y solvente la verdad pero bueno dentro de que en esa caja tienes también a benzema si te sale el delantero caputo evidentemente no te hace la misma ilusión lógicamente hubieras preferido que si te tiene que salir un delantero pues te salga benzema no caputo pero bueno no salió caputo vamos a hacer la siguiente tirada en este caso no he tenido suerte continúa mi mala suerte y vamos a ver si la contrarrestamos así que venga vamos a hacer la siguiente tirada para intentar llevar a contrarrestar esta mala suerte que estoy teniendo últimamente en los pacopenys le damos a la de una a la de dos y a la de tres venga vamos por la segunda tirada vamos a ver qué ocurre en esta ocasión hacia dónde viajamos y qué jugador obtenemos está tardando un poquito bueno pues francia se puede venir neymar ahí está chicos se viene neymar qué buena ahora sí chicos se nos acabó esta mala suerte nos sacamos a neymar ahí está y ahí lo tenemos chicos neymar se vino con esa foto con ese pelo rosa que como sabéis se lo puso para su cumpleaños la semana que lo celebró y la verdad que bueno ahora sí chicos ahora sí hemos roto la mala suerte después de un caputo se vino un neymar que está súper bien un neymar siempre es bienvenido a cualquier equipo además un neymar que sube hasta 98 de media en su nivel máximo que está fenomenal y es un jugador muy interesante y muy contundente además es jugadorazo ¿no? polivalente en todas las partes del ataque con muchísimo regate con muchísima finalización lanzador de faltas pues un jugador desequilibrante ¿no? donde los haya así que bueno chicos qué buena ¿no? que se vino neymar ahí lo tenemos ahí está neymar y bueno vamos a bloquearlo como os digo fijaros sobre todo destaca ese control de balón ese regate ¿no? esa actitud ofensiva todas sus estadísticas están muy bien también es rápido con aceleración también tiene equilibrio muy importante esa finalización también como os decía un jugador con regularidad de 6 una precisión de pie malo de 4 que está muy bien y luego fijaros que habilidades tiene todas ¿no? está cubierto totalmente este neymar con elástica marse y esa sombrero a mago por atrás y giro cañonero disparo descendente rabona pase sin mirar especialista en penalti picardía mago del balón adele raro misico en el balón y llegador y bueno me da un poco de felicidad pero a la vez también un poco de rabia en este caso que me salgan los jugadores buenos en la versión literal y no la completa ¿no? es un poquillo frustrante pero bueno a veces pasa es la suerte también ¿no? y hay que jugar con ello bueno chicos pues vamos a hacer la última tirada evidentemente ya hemos conseguido a neymar que era el mejor de la caja y vamos a hacer la última tirada a ver que que suerte tengo en esta última venga vamos a darle a la de una a la de dos y venga a la de tres ahí está vamos a ver hacia donde viajamos a ver que jugador nos sale imaginaos que nos sale The Light bueno no vamos a España Liga Española vamos a ver quién es pues Benzema evidentemente creo que era el único español bueno es jugador francés pero me refiero de la Liga Española el único jugador de la Liga Española que que estaba en la caja ya que bueno Benzema es francés militar en el Real Madrid y bueno ahí está chicos Benzema se han venido los dos mejores de la caja en este caso en esta versión Little con esto desmentimos muchos rumores ¿no? de que decía la gente que pagando monedas te salen los mejores jugadores no es verdad porque en esta versión Little yo no he comprado ninguna moneda son todas las que nos han ido regalando ya que la versión Little evidentemente son todas las monedas que vienen de regalo las que nos dieron en Navidad las que voy consiguiendo con el login diario y como sabéis no hago mucho pack opening en la versión Little con lo cual en Little no invierto nada absolutamente con lo cual en este caso de alguna forma demostraros que esto es azar chicos que esto es suerte ¿vale? que da igual que compres monedas que no compres monedas sin comprar monedas también tienes opción a tener los mejores jugadores del juego no hace falta comprar ya eso depende de cada uno si hay gente que prefiere comprar monedas pues cada uno está libre de decidir y de elegir lo que considere pero aquí os he demostrado en este vídeo de Pet Little que no sé si voy a bajar un poquito así para que veáis aquí que se ve que es ahí en la esquina superior ¿no? se ve que es Pet Little ahí lo podéis ver es Fosball Pet Little 2020 además la versión de PC en este caso ¿vale? la que estoy utilizando y con eso pues deciros que que se desmiente cualquier mito de que comprando monedas se toca a los mejores jugadores que comprando monedas te chetas no para nada chicos es azar, es suerte y ya habéis visto que en el anterior Paco Pérez no tuve tanta en la versión completa del juego y podéis ver el vídeo que hice el otro día y bueno pues también me gustaría que si os ha gustado este vídeo le dierais like lo compartierais con vuestros amigos o suscribirais al canal si no estáis suscritos pulsad esa campanita de YouTube para que os informe de nuevo contenido que voy subiendo al canal si queréis seguir viendo más contenido como este y seguir disfrutando de más vídeos de PES no os perdáis el resto de mis vídeos en el canal gracias por verme gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!